Bueno, y el tema, como lo anticipábamos, es deuda en dólares. ¿Hay peligro de default en el municipio de Río Cuarto? Lo hemos invitado al living al doctor Gabriel Abrili, candidato a intendente por el radicalismo. Bienvenido, doctor. Gracias, Vanila. Gracias por invitarme. Tenemos una nota con el secretario de Economía, pero antes, ¿su diagnóstico médico hay peligro de default? Poné el nombre que quieras. De default, quiebra, lo que sea. Lo que sea, la municipalidad se tiene que sentar con aquello que le prestaron plata para decir que no le van a poder pagar en el término que le pueden pagar. Así que, el nombre que quieran. Si vos eso lo llevas a la actividad privada, te vas a decir que te presentas en quiebra. Querés decirle default, decísle default, pero hay una situación realmente complicadísima en la municipalidad, lo cual realmente habla de una irresponsabilidad en el manejo de los fondos públicos. Yo te lo dije hace poco, ¿te acordás que tuvimos una nota? Si vos particularmente habías sacado una deuda en dólares, como la gran cantidad de los recuartenses, y creo que la gran mayoría te dice que no. Y yo no creo que el intendente tampoco haya sacado una deuda en dólares. Lo que me llama la atención es porque autoriza una crédita en dólares de los fondos públicos y para algo privado, que realmente uno se cuida de otra forma. Tiene que ser todo lo mismo. Vamos a escuchar lo que dice Antonietti. A ver. No, no, de ninguna manera. Uno entra en default o las administraciones entran en default cuando hay un incumplimiento manifiesto y una deuda que se hizo exigible y que no se pagó. El municipio viene cumpliendo a rajatablas todos los compromisos, inclusive los que tienen que ver con el mercado de capitales. El municipio en el mes de noviembre canceló un bono en pesos de 150 millones de pesos, canceló el 25% del capital de bono en dólares como estaba previsto, y a vista el próximo vencimiento es en el mes de mayo. Digamos que es inadmisible hablar de default. Lo que sí, en función de la historia macroeconómica del país en el último año de lo que ha pasado, tiene una necesidad de reestructurar la deuda en el marco de un convenio que está vigente. ¿Eso se hace porque no se puede pagar? No es que no se pueda pagar, sino que es muy pesada la deuda y en el caso de que el municipio tuviera que pagar el 100% en el 2020, tendría que prescindir de algunos servicios básicos, que es lo que nosotros tratamos de preservar. Lo que está haciendo que Río Cuarto, si bien es el primero de todas las administraciones públicas que tienen deuda, es iniciar un proceso de reestructuración para tratar de ganar plazo y para que la cuota de pago del capital que se va a refinanciar esté dentro de las previsiones y sea una cuestión aceptable o razonable dentro del marco del presupuesto. De ninguna manera, vuelvo a subrayar, estamos hablando de un default, sino de una reestructuración de deuda en términos contractuales y sobre la misma tasa. Desde la oposición remarcan que siempre se han opuesto justamente a esta toma en dólares. A ver, yo creo que la oposición, lo que tendría que haber hecho es en el momento que le tocó ser gobierno, es entregar una administración ordenada con una deuda razonable, pero fundamentalmente recaudando más de lo que se gasta. Es decir, porque son los absolutamente responsables, tanto a nivel de gestión, de haber generado un déficit corriente apalancado con deuda de cortísimo plazo, recuerden que hubo 33 letras que generaron para sostener este déficit, y después cambiemos a nivel nacional, fue el absoluto responsable de que tuviéramos una devaluación por arriba del 200% y un crecimiento de la moneda en dólares arriba del 500%. Ahí está la palabra el secretario de Economía. ¿Su opinión, doctor Abriles? La verdad que, te lo vuelvo a repetir, creo que habla de una irresponsabilidad en el manejo de los fondos públicos. Nosotros lo planteamos en el año 2017 cuando ellos decidieron tomar esta deuda, les dijimos, no tomen deuda en dólares, vivimos en la Argentina, no vivimos en Suiza, la municipalidad no tiene posibilidad de recaudar ese dinero en dólares, lo cual era una irresponsabilidad. Le dijimos, bueno, si lo van a hacer, tomen un seguro de cambio. Tampoco fuimos escuchados. Y hoy esta es, lamentablemente, una crónica que ya era anunciada, que la municipalidad llegara a esta situación. Obviamente que a mí me entristece. Mirá, yo me enteré por un mensajito de un amigo de Belville que me mandó la noticia de que Río Cuarta Vendefort, la verdad que esto se expandió por toda la Argentina, somos el primer municipio que tiene que reestructurar su deuda o defaultear su deuda para llevarla más adelante. La verdad que yo espero que el manejo del dinero público tiene que ser transparente. Y por ahí la gente no lo lleva mucho a la cuestión de esto de una deuda, que hablamos de deuda. Estos son servicios que no se dan. Esto es asfalto que falta, esto es cordón cuneta, es asistencia que está faltando. La verdad que es mucha plata y por eso la ciudad está como está, por eso está en las condiciones de estas, por eso tenés un montón de reclamos en el telediario digital, porque la ciudad está fea y ellos están planteando algo en las condiciones que la recibieron. Bueno, eso va a entregar la municipalidad en peores condiciones y con más deuda que la recibieron. Doctor, y si se hace esta reestructuración, que de hecho se va a hacer, ¿qué consecuencias? Según su opinión, siguiendo con su línea de pensamiento, en la práctica. Para el ciudadano común, ¿no? Fundamentalmente dos cosas. Primero, la municipalidad va a quedar muy mal calificada, lo cual que otra vez que vaya a pedir o utilice esto, esta herramienta, realmente va a quedar en una situación con muy mala calificación. ¿Por qué? Porque fuiste un municipio que defaulteaste. Y después, primero, durante los próximos seis meses no van a pagar deuda. Justo cuando viene necesitan hacer una campaña política. Entonces, pero yo te digo, acá el que peor se la lleva es el ciudadano. El que vive todos los días en la ciudad de Río Cuarto, porque esto, cuando uno habla de deuda que parece algo abstracto, es cordón cuneta, es pavimento, es asistencia, un montón de cosas que nos está faltando a los río cuartenses para vivir mejor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias.